El Ceuta en cuadro y con un equipo de circunstancias hizo un partido bastante completo ante el Puente Genil, en el que solo le faltó aprovechar sus ocasiones para ganarlo. Estábamos convencidos, todas las semanas estábamos entrenando, estábamos trabajando y la verdad que el místico nos dio mucha confianza y la verdad que estábamos confiados que el partido iba a salir muy bien. Hemos trabajado la posición, sabemos que el Puente Genil iba a sacar el balón jugando y nosotros aguantando y cuando llegaba el balón de la banda pues ya íbamos a la presión. Shakir fue titular ante el Puente Genil después de varias semanas aquejado de una lesión de pubis que no le está dejando rendir en condiciones esta temporada. Me estaba respetando el pubis y es verdad que estuve dos meses toqueteado, una semana parado, otra entrenando, otra vez parado, las redes caídas son muy malas y nada, estoy muy bien ahora, me ha respetado todo el partido y la verdad que ojalá siga así y hasta la recta final. El extremo caballa espera que esta semana de descanso le venga bien al Ceuta para recuperar efectivos y llegar en las mejores condiciones al playoff de ascenso. Somos yo el único, la verdad que también hemos tenido mucho huevo para seguir jugando todos los partidos, no dejar ninguno atrás y la verdad que tenemos un buen equipo y nada, seguir delante, nos viene bien esta semana de descanso, nos vamos a descansar mucho y la verdad que la semana de Lucena vamos a ir ahí a ganarle y nada, a esperar a quien nos toque.